Ya pasó la amargura que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufra que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras, lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo pensé en olvidar ¿Qué cariño tan grande te tuvo mi pecho? Va a pasar mucho tiempo pa' que otro te diga Sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan te quiero con llanto en el alma Tal vez nunca te ves entemblando con loca pasión ¿Qué cariño tan grande te tuvo mi pecho? ¿Cuántas penas y cuántas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor? Pero al fin con amargos recuerdos pasaste a la historia De ese libro que no terminaste por falta de amor Que aka por no te diga